hola chicas y chicos cómo estáis bienvenidos otro día más al canal hoy vengo con un cambio de diseño vale aquí ya le he quitado lo que ella traía puesto le estoy limpiando y bueno vamos a preparar la uña pues como siempre empujando cutícula limando sobre todo quitando pues los posibles pellejillos que traiga en la zona de crecimiento y bueno vamos a ponerle lo que son los líquidos adherentes para el acrílico que en esta ocasión pues bueno es el nail prep que yo uso el de la marca duro niles y el primer que uso el de la marca mia secret vale en la que estáis viendo cómo preparo la uña os comento que este vídeo es en colaboración con mi amiguita mary del canal creaciones by lois y os dejaré por aquí una fotito de la cabecera de su canal por si no la conocéis que paséis a verla porque la verdad es que tiene muchísimos diseños tiene muchas ideas hace unos unos sets preciosos y bueno no es la primera vez que colaboró con ella ella es bastante activa en su canal y bueno le dije que podíamos hacer un diseño libre yo tenía este para compartirlo y bueno y así de esta manera a ver ella que nos comparte y nada y si pasáis por allí por le mandáis un saludito de mi parte y a ella pues muchísimas gracias por colaborar otra vez más conmigo te mando un besazo y un abrazo mary y nada vamos a continuar con lo que es este diseño que bueno como veréis es muy sencillo ya después de haber preparado de la uña de haber quitado pues lo que traía puesto ponerle todos los líquidos adherentes aquí lo que estoy haciendo es ponerle una capita fina de acrílico cristal yo por lo general uso el de mia secret pero en esta ocasión use el de la marca fancy niles y también el monómero de fancy niles el pincel que estoy usando es un número 10 que es el pincel que compré en amazon que la verdad que hasta ahora me está saliendo bastante bueno me gusta mucho el tamaño porque ni es muy grande ni es muy pequeño y bueno es un kolinsky y la verdad es que estoy muy contenta si a alguien le interesa este pincel me lo podéis decir que os paso el link al menos de momento todavía he visto que está a la venta en amazon y bueno no tiene mucho misterio lo que es poner el acrílico pues ya habéis visto que es una capita muy fina yo sobre todo hago esto porque a esta chica en cuestión yo siempre le hago las uñas de acrílico de color y entonces pues para que no se le pigmente su uña natural pues siempre ponemos una capita fina de acrílico cristal pero tampoco que sea muy gruesa porque si no luego tenemos que poner la capa de color y otra capita de cristal y entonces engrosaría muchísimo la uña así que nada ahora ya vamos a pasar a poner el colorcito en esta ocasión ella eligió este color que es como si fuera un rojo frangüesa diría yo sí porque es un rojito pero más tirando como a rosado y entonces este color la verdad es que es muy bonito es de la marca acrílico que estos acrílicos yo los adquirí mediante acinorep que también ella tiene canal aquí en youtube ella colabora con el señor miguel martínez creo que se llama y bueno estos acrílicos la verdad es que son buenísimos son de un tamaño bueno lo que es el envase me parece que son de 10 gramos y tienen una variedad de colores y una textura y bueno yo estoy encantada sirven tanto para la aplicación como para hacer el 3d son una maravilla y nada yo ahora ya tengo una buena cantidad de acrílicos así que de momento iré gastando y más adelante pues yo ya sé los acrílicos más o menos que me van gustando y entonces para ir reponiendo aquí lo que estoy haciendo en el dedo anular es poner un acrílico en blanco porque aquí vamos a poner un sticker al agua la verdad es que a mí los stickers cuando son stickers al agua que son pequeñitos dijéramos no son de uña entera sí que me gusta y bueno ya veréis que aquí le pongo uno de uña entera pero por la experiencia que me dijo ella no le duró mucho y eso que le puse dos capas de top coat y bueno se ve que bueno le duró poquito y al final pues se quedó con la uña en blanco hasta que hasta que se hizo lo que es el retoque entonces nada pues no tiene ningún misterio yo lo que voy haciendo por lo general como me veis a veces lo hago así otras veces puedo variar pero normalmente pongo una perlita ni muy húmeda ni muy seca en lo que es en la zona del medio de la uña y arrastro hacia abajo luego pongo otra más pequeñita más cerca de la zona de cutícula y esa misma perlita la voy subiendo a poquito a poco hacia la cutícula sin llegar a tocarla y ya arrastro para abajo para que se integre con lo que es la perlita que puse en la mitad de la uña y ya para terminar la uña lo que hago es poner una última perlita de acrílico pues en la punta y a veces arrastro hacia arriba o como aquí habéis visto lo pongo pues en la mitad de la uña y arrastro hacia abajo eso es a veces se me da de una manera o de otra pero por lo general lo hago así y ya si veo que falta producto o algo pues ya voy cogiendo perlitas más pequeñitas y más húmedas para que se integren con el resto y nada y no tiene ningún misterio chicas quería aprovecharos para deciros que así habéis pasado hoy por aquí por casualidad pues me encantaría que os suscribierais que le dierais sobre todo al botón a la campanita por si subo vídeo youtube os lo notifica y si no me seguís por las redes sociales pues tengo el instagram y tengo el facebook que os lo dejo siempre todo en la cajita de información por si queréis hablar conmigo o preguntarme lo que sea en privado y si no pues ya lo sabéis en la zona de comentarios pues me encanta que siempre me dejéis vuestros comentarios vuestras dudas vuestros consejos también porque siempre estoy abierta a consejos que no estoy yo al 100% y necesito a veces que me ayudéis y nada y aquí ya lo que estoy haciendo es poner una capita de acrílico cristal en todas las uñas excepto en la blanca que no hará falta porque ahí limaremos y aunque nos llevemos un poco de producto no pasa nada pero en las rojas como no he puesto mucho producto pues al limar no quiero que se me vaya aquí pongo un poquito de primer y ya voy a poner el sticker al agua el sticker al agua pues bueno lo recorte lo puse en un vasito pequeñito con agua nada unos segundos hasta que ya se desprende de lo que es el plastiquito que lleva y ahí lo puse entonces ahora de lo que se trata es de ir acomodándolo o recortándolo a la medida de la uña y sobre todo pues yo lo que hice fue limar un poquito lo que son los laterales la punta que no sobresaliera porque así a la hora de sellar con el top coat pues que no no se le cayera ni se le desprendiera pero como os digo yo le pregunté a ella que qué tal esta uña con sticker y me dijo que no le duró muchos días así que yo la verdad en tema de stickers pues no soy no me gustan mucho y más con sabiendo ya que que no duran la verdad que sí que queda muy bonito no no digo que no pero si no dura pues no vale mucho la pena la verdad aquí con el pincel y un poquito de acetona lo que os comentaba intento pues desgastar de alguna manera o quitar lo que es los laterales y la punta de lo que es la uña del sticker para que así cuando le dé con el top coat pues pueda sellar bien pero ni con esas chicas al final se le acabó yendo el sticker y ahora nada ya para finalizar le pongo el top coat en todas las uñas y le pongo su aceite y ya estaría así que nada recordaros que es una colaboración con mi amiga mary de creaciones lois os invito a que paséis por su canal y nada y ya con esta me despido como siempre os digo un abrazo un beso y nos vemos en el próximo vídeo chao